la primera te pegué a la primera en la primera la pegan acá ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo acá! ¡Aca! ¡Ojo ahí! ¡Apenas te asomás pegado, tenés dos! No No Estás ahí al lado tuyo, King ¿Querés intentar avanzar o avanzamos? Mucha vez ¿A dónde estás? No, hay uno afuera, atrás Hay uno afuera, atrás Ojo, ya nos están rendirnos pulando Ojo, no te pares, Willy Ojo, Willy, no te pares Hasta acá gané, eh La escopera está pegada, perdiendo la izquierda Baja Polo, baja Polo Ojo la ventana, acá hay una ventana Ya te estoy cubriendo el borde de la puerta, ah No te pares No te pares Ojo la placa, llegar ventana Hay una ventana No te pares No te pares No te pares No te pares Cubriendo la puerta Cubriendo la puerta TPE, TPE Cubriendo la puerta Baja Dale, baja 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 Dime Clique Baja Baja Me pegué en la primera Tira, tira, tira Baja 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 Vale, baja ¿Qué ves? Vale, baja Terminó Respound, tenemos un respound Tira, tira Tira, tira 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 Seguro acá con la derecha Me voy a meter adentro Sí, sí, sí Me voy a meter adentro Sí, tenemos alguien adentro de la casa ¿Qué pasa todo esto? ¿Es la puerta allá? ¡Mirate, Silvia! ¡Mirate! ¡Vamos a todos, mira! ¡Ya que uno ha cambiado! ¡Vale, sale, sale! ¡Está muerto! ¡Vale, sale! ¡Vale, sale, sale! ¡Aquí sube que entro! ¡Aca! ¡Ya están mirando! todo yo de acá veo los árboles ah llegaron a la construcción de acá escucha vení, quedate acá, quedate acá acá donde estoy viendo yo sí paso otro, paso otro paso otro paso otra paso otra paso otra 午餐 裂 p 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 1 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2